Cuya mayor pretensión ha sido el perdón, el perfume original que el maestro Sabines le impregnó. Seguro que le gustaría escucharla, si no no hubiera atrevido a cantarse los pies. Seguro que le gustaría escucharla, si no hubiera atrevido a cantarse los pies. Seguro que le gustaría escucharla. Seguro que le gustaría escucharla, si no hubiera atrevido a cantarse los pies. Seguro que le gustaría escucharla, si no hubiera atrevido a cantarse los pies. Seguro que le gustaría escucharla, si no hubiera atrevido a cantarse los pies. Seguro que le gustaría escucharla, si no hubiera atrevido a cantarse los pies. Seguro que le gustaría escucharla, si no hubiera atrevido a cantarse los pies. Seguro que le gustaría escucharla, si no hubiera atrevido a cantarse los pies. Seguro que le gustaría escucharla, si no hubiera atrevido a cantarse los pies. Seguro que le gustaría escucharla, si no hubiera atrevido a cantarse los pies. Seguro que le gustaría escucharla, si no hubiera atrevido a cantarse los pies. Seguro que le gustaría escucharla, si no hubiera atrevido a cantarse los pies. Seguro que le gustaría escucharla, si no hubiera atrevido a cantarse los pies. Gracias.